Aquí estamos presentando la sexta fecha del Campeonato Argentino del Motocross que se va a denominar Fiesta Nacional del Poncho así que bueno, muy contentos, ahí tenemos la visita de Chino Freite uno de los máximos referentes que tiene el Campeonato Argentino y un chiquilín que trajimos también de La Rioja que está andando muy bien también en el Campeonato Argentino como José Giraldo y bueno, también Darío Vejero que nos va a representar a Catamarca igual que Quiroga en esta fecha así que bueno, esperando, es un gran acontecimiento es el décimo año consecutivo que viene a Catamarca a esta fecha que no solo genera una atracción deportiva sino que además genera un movimiento económico y turístico muy importante que bueno, consciente de ello nosotros tenemos el apoyo de la Secretaría de Deportes de la provincia y de la Municipalidad de la Capital así que eso bueno, y de la Municipalidad de Fernando Marta Cruz también que nos dan una mano así que bueno, esperando tener una linda fiesta es el fin de semana del 22 y 23 de agosto en el circuito Campana de Rosario mejores pilotos de la Argentina y de países vecinos también viene piloto chileno de Bolivia, de Uruguay hay muchos pilotos uruguayos que están participando eso desde ya que le ha dado un mejor nivel al Campeonato Argentino y además estamos teniendo una televisación de primera donde bueno, no solo estamos saliendo por Fox Sport sino por America Sport también con los relatos de Gustavo Morea que es quien relata en el Campeonato Mundial de GP y además se hicieron muchas mejoras relacionadas con la parte reglamentaria del Campeonato Argentino que nos hizo más atractivos por eso también tenemos más de 120 participantes que están en este momento en el Campeonato Nacional así que yo creo que va a ser una linda fiesta como decía recién y Catamarca lo va a poder disfrutar Bueno, la verdad que es un gusto que volvamos a correr en Campana de Rosario vos sabés que es como todos los años así que yo creo que Alfredo Llego va a trabajar para que esto quede bien, salga bien y bueno, tratando de hacer las cosas lo mejor posible entrenando, duro y parejo y aprovechando para asomar punto acá en mi casa dado a que estoy seguro en el Campeonato Argentino Bien, ¿cómo estabas entrenando recién, no? Venimos del trato con José Luis el chino freita que viene a ver la pista estuvimos de esta mañana muy temprano ya practicando en el circuito Bien, queríamos hacer la apertura con Darío porque bueno, es un piloto reconocido nos da gusto que esté con nosotros acá